Tiene que terminar bien, ahí viene, le doy en la cabezota y ya, uy me quito, me quito y ahora si, subes y le pegas, le pegas, bien Habitantes del planeta gamer como se encuentran el día de hoy sean bienvenidos a un nuevo gameplay de la tierra media sombras de mordor Y continuamos desde donde nos quedamos en el capitulo anterior, donde le estuvimos ayudando al enano a cazar a un grau, que son las cosas esas grandotas que me dejaron en los comentarios que se parecen mucho a unos que salen en las guerras de las galaxias Si, se parecen mucho, se los fusilaron los del señor de los anillos, pero en fin, continuamos porque el enano quería que le ayudáramos a matar a un grau grandote que es este, miren, el gran grau blanco Torbin está listo para enfrentarse a su pasado, y vamos a ir a ayudarle a matar a este grau que está gigantísimo se supone, así que nos quedamos con la cinemática Los caracos están muy callados No creo, ahora nos vengas Pues entramos y esperamos ¿Una emboscada? ¿Qué militar? Me gusta Un hacha Tan afilada como el día que la forjó padre Parece que muchos vinieron a pelear contra ese grau Y nadie sobrevivió ¡Dios, ¡Eso es! ¡Te recuerda! ¡Capitán! ¡¿Qué esperas?! ¡No se pierda! ¡Puta mal! Ya le partieron toda la... Bueno... ¡Allá voy yo! ¡Allá voy yo! Ahora sí, comienza la acción Vamos a ver cómo le hago para anotar esta cosa Porque no tengo ni la más mínima idea si no lo distraigo primero A ver... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Igual si le meto uno por aquí? ¡Bum! ¡No se aturde! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Tengo el ligero presentimiento de que cuando hace esos golpes Se... ¡Uh, no! Va a estar complicado, ¿eh? No sé, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aléjate del grau para que inicie una embestida Ok, tengo que dejarlo que en vista Me alejo, me alejo, me alejo ¡Y ahí va! Dispara al grau en la cabeza Mientras inicia una embestida Para aturdirlo y esquivarlo ¡Y esquívalo! ¡Ah, ok! Ah... Mantén presionado el ET Bueno Así ¡Uh! Creo que no lo esquivé ¿Oh sí? ¿Sí lo esquivé? No, creo que no A ver, voy a agarrar flechas aquí ¡Y me voy! ¡Hoy hay muchas, eh! ¡Qué bueno que me pusieron muchas flechitas para... ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Híjole No, es que si no le pongo cámara lenta No tengo el focus Necesito cargar el focus Ahí está, ya se cargó Y como ya se cargó el focus Ahora sí puedo Puedo, 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 puedo Por favor, díganme que ya puedo ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Tenga en la cabeza! Lo esquivo Choca en las piedras Y... Ah... RB Para aturdirlo Híjole, aquí es la combinación de teclas Bueno, la combinación de botones Y es lo complicado ¡Oh, no! De hecho, no Esquivo Bien, bien, bien Ahora corre, corre, corre ¡Corre, corre! Creo que a este lo voy a matar más fácil que a los otros, eh Creo que este va a estar más fácil Todavía que los demás ¡Ah, pero de dónde salieron estas cochinadas! No puede ser posible ¿Por qué me salen de estas cosas? ¡Muere! ¡Muere! Igual y me van a servir para cargarme el focus No sé ¿Ahora qué? Está recuperando sangre No tengo que dejarlo No tengo que dejarlo Que recupere sangre Híjole, se los está comiendo Y si se los come Creo que recupera sangre Ah, ok Les disparo Mueres Mueres Y... Mueres, bien Adiosito para todos ustedes Solo me quedó una flecha Necesito más Necesito más flechas Señorita Laura Ayúdeme ¿Qué hago en esta situación? Ahí viene Ahora sí, déjate venir, mono Déjate venir Déjate venir, déjate venir No, no viene Uy, mono, ¿por qué? Ok, me alejo un poquito más No tengo que dejarlo que se coma esos monos Porque creo que si se los come Se les recarga la sangre Creo No sé, no estoy muy seguro Tampoco Voy por acá Sígueme, Kraug Mira, acá estoy Acá estoy, sígueme Sígueme Híjole, ¿por qué siguen saliendo de esas cosas? Ah, mato, 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 mato Ah, dispárale a la cabeza para que deje de comer Ya, con eso deja de comer Con eso deja de comer Uy, es que se le está recargando la sangre, en serio Necesito agarrar flechas Bien Ahora sígueme a mí, Grau Sígueme a mí No te distraigas con esas cochinadillas Sígueme a mí Pues, ¿cuánto me tengo que alejar para que me...? Ahí viene, ahí viene Ahora sí En la cabeza No le di ¿Sí? ¿En serio? Focus Otra vez Que se recargue el Focus Que se recargue el Focus Aquí arriba Creo que Torbin está aquí arriba Porque aparece una flecha arriba Aquí, en el... En el mapa Ahí viene, ahora sí Tengo Focus Por favor, díganme que tengo No tengo Y no le alcancé a dar el flechazo Pero, ¿por qué no tengo...? Ahí está Ya se recargó el Focus Ahora sí Vamos, 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 vamos Bien Pelas Esquivo Choca Me subo Súbete Bien Ahora hay que rajarle otra vez la panza ¡Uh! ¡Bien! ¡Uh! Uno más Uno más y se muere Uno más y se muere Detén a los Gu... A los Gu... A los Gu... A los Gu... ¿Los detengo? Pues yo los detengo, claro Los detengo, los detengo ¿Cuál es? Quítate, quítate Que te va a meter un guamazo este mamá ¡Uh! Híjole, ahí está... Ahí está una mamá Ahí está una mamá Estas mamás son las que me caen bien mal Pelas, bien ¡Uy! Se muere más fácil así Bueno Hay que ir por ellas Aquí hay otra mamá ¡Uh! ¡Uy! Estoy envenenado ¡Oh! Ya las mato de un espalazo Ustedes no podían... ¡Ya! ¡Uh! ¡Deja de comer! ¡Deja de comer! ¡No seas dragón! ¡No seas dragón! ¡Joder! Me va a matar, eh Tengo el ligerísimo presentimiento De que me va a matar ¡Ah! 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 ¡Dale! ¡En la cabeza! ¡En la cabeza! ¡Bien! ¡Mata! 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 ¡Uy! ¿Dónde tendré? ¿No hay sangre por aquí? Necesito encontrar sangrecita por aquí Sangrecita por acá Derrota al Graug legendario Vamos por acá Agarramos flechas Y si es legendario Porque al parecer han pasado muchas personas por aquí Nadie lo ha podido matar a este mono Persígueme, 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 persígueme Bien, hoy viene Y este va a ser su último golpe El de gracia ¡Hijo de su madre! ¿Si le di? ¡Me lleva el ca... ¡Me alcanzó a atropellar! ¡Uh! No puede ser posible que sea tan... Me tengo... Si me pisa este mono Me mata Si me pisa me mata Así de sencillo Regla número uno Talion No dejes que te pise Este combate Debo atacar desde lejos Tiene que terminar Tiene que terminar bien Ahí viene Le doy en la cabezota Y ya... ¡Uy! Me quito Me quito Y ahora sí Subes Y le pegas Le pegas ¡Bien! Le dejamos el pechito Ahora me quito Porque si no me pega Y me puedo morir De un solo golpe ¡Uh! Corre, corre Talion Corre Corre Ahí vienen las cochinadas Ahí vienen estas cochinadas Quítate, quítate, quítate Y golpea a este mono Ahora Hay que pegarle a aquel Para que no Se los coma Hijo de eso Si se los come Se va a recargar la sangre Así que le tengo que meter uno En la catota Para que no se los coma Mueran, 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 mueran Mueran ustedes Entre menos haya Menos come este mono Menos, menos y menos Bien, listo Ya solamente quedamos tú y yo, Grau Ven, córrele Córrele Grau, mira Mira quién está aquí Grau Persígueme 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 Bonito, persígueme Oye, Grau Híjole, todavía quedó uno de aquel lado Uy, no puede ser No, no te lo comas No te lo comas No comas Bien, todos Se lo quité del hocico Se lo quité del hocico Ahora quítate Porque te pega Agarra flechas Bien Ahora me echo a correr Y el otro que salió volando Yo espero que se haya muerto Persígueme 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 a mí Persígueme, Grau Uy, en serio Este método va a caer más sangre que el otro En serio Traté de De matar a otro Grau con el método del enano Y no pude No tengo idea de por qué Pero ya no pude Dale en la cabeza Bien Ahora quítate No, no te tuviste que quitar Lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo, lo alcanzo Y... listo Bien Otra rajadota en la parte Dice que el Grau es blanco Pero yo no le veo nada de blanco Lo veo del mismo color que los demás Graus a este mono Dice que es blanco Y yo no le veo nada de blanco a este mono ¿De dónde sacó que es blanco? ¿Quién sabe? Yo no le veo nada de blanco Pelas 1, pelas 2 Pelas 3 Uy, hay que matar esas madres Porque las madres son las difíciles Son las que lanzan venenitos No, no te lo comas No te lo comas ¡Pum! Nada que te lo comes Ahora voy por este ¡Uh! Por este, por este, por este Híjole Con cuidado que no te pises Porque si te pisa Te mueres Así, de un solo golpe Quítate, quítate Talion, quítate Mata a la madre esa Bien Ahora Matas a estos A estos A estos A estos A... Ah mira los controlo también No, a estos nada más les reviento la cabeza Bueno, ya están muertos todos Ahora sí, Grau Persígueme Vamos a seguir jugando al córrele que te alcanzo Al cabo ya nada más te queda un golpe Seguimos jugando al córrele que te alcanzo Grau Acá te espero, mira Mira, bien Ahí viene, ahí viene, ahí viene Corres, corres, corres Te doy en la cabeza Y me quito Porque si me pisas Me muero Si me pisa Me muero de un solo golpe Vamos Y esta ya es la última Le raco la panza Y se murió En serio le falta Le faltó Nada Un solo golpe Un Méndigo Y desgraciado golpe Uy, mira, salen del piso Yo no sabía que salían del piso No me acordaba que salían del piso Son una especie de topos evolucionados ¿O qué carajos es esto? ¿Qué carajos está pasando aquí? Acá Voy para acá Ya de todos modos se recarga la sangre No importa tanto Porque no creo que se le alcance a recargar lo suficiente Como para no... Como para no morirse con el siguiente golpe Igual también me está ayudando a matarlos No me importa No me importa Listo Ahora es momento de derrotar Sígueme Grau Sígueme Grau Uy, corre y agarra flechas de paso Grau ¿Si me ves o no? Aquí estoy Aquí estoy Te estoy esperando ¿Quieres un trozo de mi? ¿Quieres un pedazo de mi? Yo sé que si quieres Uy, quítate, quítate Talion Quítate Porque si te pisa aquí Todo lo que hiciste Vale Kaku Listo Ay sí, el enano ya llega al final Nada más para... Nada, nada, nada enano Yo lo maté No fuiste tú Yo lo maté ¡Muérete, maldito bandardo! Está muerto ¡Ah, eso es lo que yo llamo cazar una vez, eh! Claro, claro La próxima vez no te divertirás solo No, no, no Es la última vez Tengo otras presas Bueno, vas a necesitar ayuda Así que, ¿qué te parece si yo...? No, 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 Torvín Tengo que hacerlo solo Bueno Si sobrevives Ven a las montañas azules, eh Tengo muchos amigos Y beberemos Hasta perder la razón Sí, cuanto beben los enanos Confío en que volveremos a vernos Bueno Y ahora como te saco Y revive y se lo come, ¿no? Sí, ay, cole No estaba muerto Andaba de parranda y ¡zas! Se lo como de un bocado al enano Pues qué lástima El enano me caía muy bien Ese enano me caía muy bien Lástima que ya no lo volveremos a ver nunca Jamás en la vida Jamás en la vida Lo volveremos a ver ese enano ¡Uh! Si ya terminé con el enano Ahora puedo continuar De hecho, ya había estado Reclutando a otros caudillos Ya llevo dos, creo Creo que ya llevo dos caudillos Además del que Vieron que grabé Porque en realidad El... El... Llegar a los caudillos no es parte del modo historia Simplemente... Pues es algo que puedo hacer fuera de... ¡Oh, miren! Aquí está mi... Mi caragor Pitbull Tengo a mi caragor Por favor díganme que ya es mío para toda la vida Que ya es mío para toda la vida Lo hace, descubrirá que no sigue como cuando la dejó Ajá Sí, como digas Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos con sus amigos Yo me despido encima de mi Pitbull Y los invito a que me sigan en las redes sociales Para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Me despido y nos vemos la próxima ¡Chiao! ¡Uh, come, 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 come! ¡Ay, qué rico, qué rico! ¡Orco fresco, mira! ¡Cómete a los orcos frescos! ¡Saben mejor que las croquetitas! ¡Mejor que las croquetitas! ¡Pum!